Muy bien, ha sido una experiencia muy padre, ya que me encanta el ambiente de negocios, lo caracteriza las diferentes universidades y me encanta. Cambió en un cierto punto de que el paso de prepa a la universidad, pensé que iba a ser más difícil, pero como estás en tu ambiente de negocios, se vuelve muy sencillo, la IBC te vuelve un ambiente más sencillo, porque sabes lo que quieres hacer y te enseñan a ser líderes, entonces es más fácil tu vida aquí de universidad. Lo que me lleva de la IBC es el aprendizaje que me han dado cada maestro, cada maestro me ha dado un punto especial en identificar mi persona hacia el futuro y los recuerdos de cada momento que he vivido aquí en la IBC que han sido mágicos. Me gusta la escuela en sí, todas sus instalaciones se me hacen muy cómodas para los estudiantes y también me gusta el ambiente en el que se vive, los maestros se vuelven como coach al lugar de ser profesores, son más amigables, pero también te enseñan cómo ser líderes en una empresa, cómo llevar a cabo tu vida para poder ser una persona con futuro a seguir y ser exitosa. La IBC la llevo aquí. La IBC la llevo aquí.